Yo quiero comenzar este cayendo y corriendo conversando con ustedes, pueblo venezolano, pueblo de Venezuela. Pues, después de casi 10 años, después de casi 10 años que hemos dado alma, vida y corazón a cayendo y corriendo, podríamos decir, desde los 30 hasta los 40 años, hemos estado sin falta prácticamente todos los días de nuestra vida en este estudio. En este estudio, dando la cara en medio de golpes de Estado, en medio de guarimbas, en medio de amenazas de muerte, hemos despedido incluso a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías desde aquí, en medio de lágrimas. Hemos estado con ustedes, sin tregua, acompañándoles. Y para mí ha sido la experiencia de mi vida. Para mí ha sido... Es más, les cuento una anécdota. Les cuento una anécdota. Un ministro de comunicación, hace muchos años, cuyo nombre no voy a mencionar, estando nosotros en maquillaje y comenzando los primeros días de cayendo y corriendo, dijo cayendo y corriendo, con ese nombre no van a llegar a ninguna parte. Hubo otro interesante y prestigioso intelectual venezolano, dijo, pero después de estudiar tanto, chico, te vas a poner a hacer televisión, nadie va a entender lo que dices. Resulta que no solamente el pueblo venezolano entendió lo que decíamos, sino que además interpretó y se volvió el motor principal de este programa. Nosotros no hemos hecho otra cosa en estos casi diez años que calcar el sentir, el parecer y el ser del pueblo venezolano, o al menos lo hemos intentado. Y después de diez años, he tomado la personalísima decisión de cesar cayendo y corriendo. Este es vuestro último, cayendo y corriendo. Pero esto no es una despedida, no es un adiós, nos quedamos en este país, nos quedamos trabajando por este país, y nos mudamos a la comunicación 2.0, a la comunicación digital, que no es el futuro de la comunicación y de la comunicación política, es el presente. Queremos apostar a ello, queremos retomar nuestras clases de filosofía y de literatura, queremos retomar nuestros, por ahí lo llaman algunos, los papers, nuestros artículos científicos en ciencias sociales de filosofía política, queremos retomar la literatura, la poesía y las novelas. Las novelas escritas, no piensan mal. Y yo les digo esto a ustedes con la mayor alegría, con la mayor satisfacción, porque en estos casi diez años, ustedes han sido cada vez más. Y ustedes en Facebook, y ustedes en Instagram, y ustedes en Twitter, en Periscope, en Twitter Live. Agradezco profundamente, profundamente al pueblo venezolano por habernos seguido, por habernos acompañado, por habernos inspirado y por haber nutrido el contenido que cada día hemos hecho en este vuestro cayendo y corriendo. Agradezco infinitamente a Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos dio la oportunidad de dejar de ser lo que siempre fuimos, un ratón de biblioteca, encerrado, escribiendo, para comunicarnos cada día con ustedes. Le doy las gracias a ustedes, a los trabajadores de venezolana de televisión. ¿Qué me enseñaron a hacer televisión? Me dijeron, Miguel, levanta los codos para dar muestra de seguridad. Miguel, no andes mirando para todos lados, mira la cámara. Estos trabajadores, que son los verdaderos héroes de la historia comunicacional de este país. Le doy las gracias al presidente Nicolás Maduro, por la paciencia y la diligencia que ha tenido con nuestras críticas, con nuestros señalamientos. Y esto no es una despedida, insisto. Esto es simplemente un nos vemos en otro espacio y en otro tiempo. Como diría el filósofo Heidegger, ¿no? El espacio y el tiempo. El ser, el estar. En mi corazón solo hay agradecimiento, solo hay amor y solo hay satisfacción. No hay odios, no hay reconcomios, no hay remordimientos. Por una razón muy sencilla. Cada vez, cada vez que nos paramos aquí, fue para decirles a ustedes la verdad. La pura y la genuina verdad. Costase lo que costase. Costase lo que costase. Y, como terminamos, así comenzamos. Lo decía nuestro comandante y nuestro presidente Chávez. entre un punto y otro punto, una línea recta. Rectitud, moral, ética, lealtad. Son los valores que inspiraron este programa. Son los valores que seguirán inspirando a Miguel Ángel Pérez Pirela. Les quiero mucho. Les amo en demasía. Usted no sabe en cuánto. Y sin más preámbulos, comencemos este cayendo y corriendo. un un Gracias.